Nos encontramos en una instalación de bombeo solar totalmente autónoma, autosuficiente y energía limpia. Solamente utilizamos la energía solar para hallar el agua, bombear y regar la instalación. Antes no se podía regar porque no existía línea eléctrica y a partir de ahora pueden regar. La instalación consta de lo que son las placas que producen la energía, un cuadro que la transforma, un equipo de bombeo y luego el sistema de automatismo, el equipo de filtrado y el equipo de abonado. Todo ello con la energía que dan las placas. Además lleva el control a través del móvil que lo podemos hacer con el kit vigía y el cliente desde su casa lo puede estar controlando. Estamos consiguiendo con estos sistemas que montamos nosotros, 11 horas de riego diaria. Estudiamos la superficie que hay, el caudal que disponemos o que vamos a disponer del pozo y el número de sectores que tendríamos que hacer para regar toda esa superficie disponible. Entonces en función de eso pues hacemos el cálculo de la bomba, hacemos el cálculo de los sectores, cálculo de tubería, hacemos todos los cálculos. Este tipo de bombeos solares, en contraposición a un sistema de grupo electrógeno que consume gasóleo, en 5 o 6 años está amortizado. Solamente con el ahorro de consumo de gasóleo y las placas tienen una vida útil de 25 años. O sea que tienes 20 años gratis. La línea de gotero por planta, mientras el árbol es pequeño, pero la instalación está preparada, como otras que hemos visto, para llevar doble goma. O sea llevaría una línea de gotero por cada lado de la fila de árboles, con lo cual se consigue mojar mayor superficie y mejora el riego. Más que nada en cultivos, en lo que se está poniendo aquí, no tanto en cultivos hortícolas, porque eso requiere mayor demanda de agua, pero en lo que es leñosos, por ejemplo lo que es árboles, que esto es pistacho, o lo que es viña, almendros, olivos, todo lo que son cultivos leñosos, es muy interesante. Toda la estructura que nosotros montamos es con tubo desgalvanizado. Es un tubo que es ligero, pero es muy resistente. El galvanizado tiene mucha duración ante la corrosión, etcétera, y la duración, bueno, pues estamos hablando por encima de 20 años. Las placas van cableadas por debajo de la estructura, con lo cual el sol y tal no les da, y después para meter el cableado a lo que es el equipo de bombeo, el cuadro, etcétera, lo metemos por dentro de los pilares. Siempre tenemos un servicio de atención al cliente, tenemos un equipo de montaje, de electricistas, de fontaneros, que están a disposición de cualquiera. Ninguno. No tiene partes móviles, las placas se ensucian un poco con el polvo en verano, pero luego cuando llueve se lavan, con lo cual no tiene ningún tipo de mantenimiento. El cliente ya se lo damos llave en mano para que él pueda regar en cualquier momento. Y ya digo, lo tiene controlado a través del kit VIGIA, que es un producto nuestro que, a través de internet, puede controlar cuando riega, cuando no, y cambiar todas las variables.